¿Qué es el estado de la carretera Duarte? Yo he estado periódicamente reiterando mi preocupación por el tema del estado de la carretera Duarte de nuestro país, especialmente el tronco, la parte más troncal de ella, que es la que se desplaza, la que se ubica entre la capital y Santiago. Hay tramos de la misma que está siendo trabajado, lo sé, especialmente el tramo más próximo a la Vega y Santiago y otros tramos. Pero hay otros que no son menores, que están en muy malas condiciones y le hemos pedido reiteradamente al Ministerio de Obras Públicas su atencionamiento. Y ha sido un pedido de más de un año, de hecho casi dos años. Creo que ha sido poco lo que en ese sentido hemos avanzado en la mejora de una infraestructura de tantísima importancia, de tanto valor estratégico para toda la República y para la ciudadanía en particular. Pero al mismo tiempo quiero hoy también reconocer el trabajo que se está haciendo en la zona universitaria por parte de ese mismo ministerio. Reconocerlo porque hay un trabajo de recuperación de aceras y de pavimentación de aceras, que es de muchísima importancia, de mucha valía, especialmente para el ciudadano de a pie, dado que nosotros sabemos que esta zona, esta urbe, es precisamente la de mayor concentración humana día por día del Gran Santo Domingo. La de mayor concentración humana, pese a que se trata de una zona relativamente pequeña, pero con un dinamismo y una actividad ante todo cultural de primer orden en todo el país, la zona universitaria. Como ya hemos insistido anteriormente, se trata de un lugar de primera importancia en términos culturales, porque allí se concentran ciertas universidades y muchas otras tantas entidades culturales, como por ejemplo el Archivo General de la Nación, una de las primeras y más importantes entidades culturales de cualquier país y de cualquier nación. Bueno, en esta ocasión, reitero, hay un trabajo de pavimentación, de recuperación de algunas aceras que estaban en muy mal estado, muy destruidas, pero terriblemente destruidas durante años, y aceras, pavimentando aceras que no tenían para nada ningún tipo de capa, de ningún género, estaban virgen, la piel virgen de la tierra. Una cosa que daba vergüenza en una zona de tanta atracción como esta zona a la que nos referimos. Así es que en este caso quiero decir, manifestar nuestro agradecimiento y saludar que eso se está haciendo. Inicialmente lo vi como una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, pero ya veo que también hay letreros del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y a propósito de este comentario breve, de reconocimiento a ese trabajo, también quiero aprovechar para reiterar que ya que empezamos con esto, conservemos el valor de lo mismo, porque de nada serviría reparar las aceras y construir las aceras si no tomamos otras medidas como las de sacar los vehículos que continuamente, permanentemente, diariamente, están colocados sobre las aceras, porque las aceras es un bien público, la acera es un bien del ciudadano, es un bien inalienable, pero ocurre que lo normal en esa zona, dada la característica de la misma, hay una tremenda concentración de vehículos también, y muchos de ellos sobre las aceras. De manera que si no eliminamos esos vehículos, no hemos hecho nada con reparar y arreglar las aceras. Así que el llamado está de nuevo al Intran, el llamado está de nuevo a la DGC, y también a la Alcaldía del Distrito Nacional, es un señor desorden, un desorden olímpico el que tenemos con el asunto de las aceras y el tránsito y el doble parking, recordándoles además que estamos en una zona de alta concentración de personas no videntes, es así, en el país no hay una concentración tan alta, tan grande de personas no videntes que se mueven en esa zona, y en gran medida este asunto de la reparación de las aceras viene a ser una gran conquista para ellos y para todos, pero al mismo tiempo reitero, si no eliminamos los vehículos que están ilegalmente ocupando estos espacios públicos, entonces en nada estamos. Vamos a prestarle atención a esto, y vamos a hacer de esa zona una tacita de cristal para orgullo de todos, porque así son todas las zonas universitarias del mundo, piezas de cristal, piezas a exhibir para orgullo nacional y para realce de la cultura mundial, y la nuestra es una zona que concentra a la más antigua de todas las universidades del nuevo mundo, así que atención a estos ministerios, ya que empezamos, sigamos, recuperemos eso, pero hagámoslo juntos también a la comunidad. Bueno, para adelante con eso. Síguenos en las redes sociales, búscanos, arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria.